Justamente hoy y dentro de solamente unos minutos comienza una nueva temporada de Teatro de la Luna, Mar Nuestro, una puesta en escena que vuelve entonces a esas buenas dramaturgias de Alberto Pedro. Hoy ganamos en detalles aquí en Olavana. Raúl Martín comparte con nosotros, director de Teatro de la Luna, excelente amigo de este colectivo y qué gusto que hayas logrado estar aquí para darle la noticia a nuestros televidentes y sabemos que sales corriendo para el teatro, para la sala, Adolfo y Abrago. Sí, porque ahora son a las cinco las funciones, ¿sabes? Viernes, sábado y domingo. Empezamos hoy, entre unos minutos, y terminamos el 25 de febrero. O sea, vamos a estar todo el mes con esta apuesta de Alberto que completa una trilogía de tres obras de ese gran dramaturgo que para mí es de los más grandes, es un genio. Primero fue Lirio Habanero, después fue El Banquete Infinito y ahora Mar Nuestro, que de hecho yo monté en República Dominicana Esperando Odiseo, o sea que tengo cuatro obras de Alberto, amigo personal que le quedó mucho por hacer, pero bueno, lo estamos haciendo. De hecho ahora terminó Manteca, una temporada de Manteca y ahora sigue Mar Nuestro, así que Alberto está de pláceme. Nada, nos ha ido muy bien con esta apuesta, la estrenamos el año pasado en el Breach, en la sala grande. Con éxito de público y también de la crítica, con excelentes recomendaciones, y vamos a hablar un poco del elenco, por favor. Es que son unas mujeres que caminan sobre ruedas a la apuesta. Después fuimos a Santo Domingo, al Festival Internacional, que ellas arrebataron. Son Yaité Ruiz, Minerva Romero, que son actrices ya del grupo, que llevan mucho tiempo con el grupo, y se incorporaron dos talentos, que yo estoy enamorado de ellas también, Osmara López, que es una actriz increíble, y Dorín Granado, que es la sobrina nieta de Daisy Granado, tremenda actriz también. Y estamos divirtiéndonos mucho, yo siempre he sido amante de los femeninos en escena, siempre me han gustado mucho las mujeres en escena, cantantes, actrices, y esta obra me dio la oportunidad, es una obra para cuatro mujeres, son tres mujeres y una virgen, o sea, tres seres humanos y una virgen, pero bueno, son cuatro mujeres en escena, con una potencia tremenda, ellas cantan, bailan, ellas son unas actrices tremendas, de verdad. Yo estoy muy contento, y además la energía fue, hicimos el montaje en tres semanas, a un ritmo vertiginoso, y a las cuatro semanas estábamos en el teatro, y eso no melló la calidad y la profundidad con que estudiamos el texto de Alberto. ¿A cuánto se enfrentan cuando deciden coger un texto como este, con una dramaturgia tan fuerte, con un respaldo tan interesante, y llevarlo a escena con actrices, por ejemplo en este caso algunas ya más probadas, otras que habría que probar, ¿a cuáles retos se enfrentan para lograr el resultado que han tenido? Sí, bueno, siempre es un reto asumir un personaje de un dramaturgo como Alberto, se enfrentan al reto de confesarse en escena, o sea, Alberto, hay una cosa que protagoniza las obras de Alberto, que es la emoción, si no entras en el canal de la emoción que provoca decir sus textos, lo que provoca en la sala, esa conspiración que es el teatro, porque es un acto de comunicación, no entras en Alberto Pedro, en el vacilo de Alberto Pedro. Ellas se tienen que confesar a través, además hay una cosa buena, los personajes todos pueden partir de ellas mismas, en edad, en vivencia, o sea, pueden ser ellas mismas en esas circunstancias, eso avanzó mucho el trabajo. Ellas, como pasó con Delirio, como pasó con el banquete, se confesaron a través de los personajes. Las que llevan más tiempo tienen más de qué agarrarse en cuanto a vivencia para esas confesiones. Las más jóvenes también tienen, hay otra cosa que se complementa, que tienen vivencias más frescas, más de ahora, desconocimiento que al mismo tiempo se vuelven avidez por el conocimiento, y se creó un equipo muy, aunque todas de todas maneras son bastante jóvenes, porque la mayor tiene 49 años, o sea, que son mujeres jóvenes, pero hay unas de 25 y otras de 49, ahí se nota la diferencia de edad. Y la más jovencita de todas, que es un mar, había hecho Mar Nuestro en la escuela, y el mismo personaje. Entonces fue un reto para ella muy bonito hacerlo con otra visión totalmente diferente. Y nada, y reencontrarme con Minerva y Aite fue tremendo, y conocer a Dorín Granados fue también tremendo. O sea, para mí fue una fiesta, y estuvimos emocionándonos todo el tiempo. Lloradera en los rincones, emociones, vaya, fue tremendo. En Dominicana ni hablar, porque Dominicana es un país muy cercano, los temas que trata la obra también les tocan a ellos, y sobre todo cuando vieron a esas cuatro fieras en escena, que yo sentí un orgullo tremendo, porque me dijeron, ¡guau!, lo que da Cuba es tremendo. A ver, aquellas personas que se van a acercar por primera vez a esta obra, ¿qué les dirías a esos televidentes nuestros para motivarlos a ver Mar Nuestro? Que van a ver una visión muy humana de conflictos, no de mujeres solamente, sino conflictos de los seres humanos, pero en este caso llevados a la tónica de los femeninos, teniendo en cuenta que el siglo XXI, como ya alguien dijo, es el siglo de la mujer, y es verdad, está protagonizando todos los aspectos. Entonces, se van a encontrar con eso, con cuatro actrices que se confiesan, y con una visión desenfadada y totalmente alocada de la deidad, de una creencia en la virgen de la caridad del cobre en este caso, que no por ello deja de ser respetuosa. O sea, porque Alberto tenía eso, se iba paseando entre los serios, la tragicomedia, y la comedia entre el choteo y la verdad, entre la emoción y el desenfado, o sea, y a eso se van a enfrentar. Pero ya tenemos el senso de ir a verla. Son las motivaciones entonces para, a partir de hoy, las funciones en la sala Adolfo y ahora dos son a las cinco de la tarde, así es que es una excelente propuesta. Gracias siempre por estar aquí en Golabana. Gracias a usted. Nos vemos en el teatro. Nos vemos allá. Vamos corriendo mañana. Y continuamos con más. No se vayan.